El diputado Diego Mestre tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidente. Aprovecho esta oportunidad también para felicitarlo al Presidente de la Cámara, a Emilio Monzó, por estos cuatro años en esta tarea que nos ha representado a todos. Y reivindicar también lo que él ha reivindicado tantas veces, que es la rosca política. Entendida la rosca política como la búsqueda del diálogo, la búsqueda del consenso, que debería ser no solamente la forma de hacer política aquí en la Cámara de Diputados, sino también en todos los espacios de poder. Yendo concretamente al proyecto que hoy nos ocupa, quiero destacar la tarea desarrollada en la Comisión de Legislación General, porque se ha escuchado a los inquilinos, se ha escuchado a los propietarios, se ha escuchado a los corredores inmobiliarios, y se ha llegado a este dictamen en forma conjunta, teniendo en cuenta tres proyectos distintos de tres bloques distintos, y también se han tenido de la vista muchos proyectos que hemos ido presentando los distintos diputados. Los objetivos que busca la ley son muy claros, ayornar los nuevos tiempos a la relación entre locador y locatario, pulir ciertas asimetrías que hoy existen, y transparentar esta relación entre locador y locatario. También expresar que uno de los principales problemas que tiene la República Argentina es el acceso a la vivienda, lo que aquí se ha dicho en relación a los 8 millones de personas que hoy alquilan. Y que el actual sistema tiene vacíos, tiene lagunas, y que falta equilibrar esta relación. También expresar un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos años, que ha expresado que un quinto de los habitantes de América Latina alquila su vivienda. Y que esta realidad golpea, por supuesto, a los que menos tienen. Y en la Argentina, la media de ese un quinto está por encima. Por eso que en definitiva lo que se busca, y por eso adelanto mi apoyo a este proyecto, es equilibrar las relaciones, poner énfasis en la protección de una vivienda digna, que permita el desarrollo de la familia, que es el núcleo básico de nuestra sociedad. Expresar también que llegamos a esta situación, no tanto por la reforma que se hizo del Código Civil y Comercial en el año 2015, que de alguna manera subsumió lo que era la Ley de Locaciones Urbanas del año 91, pero sí también hay que tener en cuenta, cuando hablamos del marco normativo, de aquella reforma de la Constitución del año 57, donde a propuesta de nuestro partido, de mi partido, de la Unión Cívica Radical, se incorporó el artículo 14 bis, estableciendo y garantizando derechos sociales, derechos laborales, derechos sindicales. Y como así también el artículo 75, inciso 22, que luego de la reforma del año 94 incorpora la Declaración de Derechos Humanos, como así también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Concretamente quiero destacar, señor Presidente, algunos artículos que me parecen muy importantes decirlos. El artículo 1 parece una cuestión menor, pero aquí se dijo, y es importante destacarlo porque los que somos abogados, los que hemos litigado, los que hemos hecho valer derechos, los estrados judiciales sabemos los inconvenientes que tienen los juicios cuando no podemos notificar, ya sea porque no se encuentra el inmueble, ya sea porque le sacan los números o por alguna u otra razón. Entonces establecer que el domicilio especial válido pueda ser el correo electrónico es una solución muy importante y es también hacia donde se tiene que apuntar, como algunas provincias ya lo vienen haciendo, que es el expediente judicial electrónico. En el artículo 2 me parece importante también destacar que se prohíbe los pagos anticipados de alquileres, los depósitos mayores a un mes también se prohíben, se prohíben la firma de los pagarés, que era una práctica usual, pero que avasallaba derechos de los inquilinos. Y también hacer foco en lo que es el artículo 3, creo que es sustancial en este proyecto que estamos tratando, que es elevar el plazo de duración mínimo en los contratos de locación urbana de 2 años a 3 años. Esto le va a dar mayor certidumbre a los inquilinos y por supuesto le va a evitar que cada 2 años se tengan que poner en el gasto de las mudanzas, de los costos y todo lo que trae aparejado para una familia o no, un nuevo alquiler. También quiero dejar expresado que en el artículo 8, creo que en relación a las expensas ordinarias y extraordinarias, muchas veces queda ahí una línea poco clara, me parece que es importante que se deje establecido que el pacto en contrario puede establecerse entre el propietario y el inquilino para ponerse de acuerdo en relación a quien se hace cargo de las expensas extraordinarias. Pero para ir cerrando, Presidente, me parece que es importante también establecer lo que establece el artículo 14, que permite los ajustes con un mix entre lo que establece el índice de precios del consumidor y la remuneración promedio de los trabajadores estatales. Y esto va a ser posible en la medida en que sigamos teniendo un INDEC como el que ha recuperado este gobierno de Cambiemos. Y esto quiero dejarlo bien claro, porque una de las instituciones más importantes que tiene la economía argentina ha sido recuperada de la mano de las autoridades que asumieron el 10 de diciembre del 2015. Si queremos avanzar con esta ley y si queremos que haya equidad y equilibrio en el pago de los valores locativos, tenemos que respetar todo lo que se está haciendo en el INDEC. Por eso abogo, porque las nuevas autoridades que asuman a partir del 10 de diciembre no cometan los errores que cometieron en el pasado, donde manipularon las estadísticas y donde le hicieron mucho daño a uno de los monitores importantes que tiene la economía argentina. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.